Siempre está en el ser de su lado Déjale a Cristo el problema Porque él nunca viene Porque él es licenciado Y no lo culo no te quedas Y no lo culo no te quedas Y no lo culo no te quedas En su vida le comienzo Porque lo que el diablo es chueca Jesús con su sangre no deja de ver Y no lo culo no te quedas 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 ¡Gracias!